Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 185 del manga de Kimetsu no Yaiba y que les puedo decir bastante interesante lleno de reapariciones de bastantes personajes que honestamente ya me moría de ganas por ver aún no sabemos muy bien lo que pasó con Tanjiro pero tenemos pequeños indicios y ya lo estaremos analizando en este vídeo pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos con la review y empezamos el capítulo con una escena de Nezuko durmiendo tomada por alguien diciéndole directamente a Nezuko que despierte porque Tanjiro está en peligro Tanjiro está en riesgo y así es al parecer una de las teorías que suponíamos que no se nos hacía tan probable pero al parecer si está sucediendo es que Nezuko irá a rescatar a Tanjiro siendo probablemente quien logre salvarlo de la sangre de Musa ahora la pregunta es quién es el que le está diciendo que salve a Tanjiro por lo que alcanzo a ver la respuesta la tenemos al final del episodio pero bueno ya iremos hablando de eso vemos que Nezuko despierta enfrente de Urokodaki que es quien la estaba vigilando en ese momento y se ve bastante sorprendido preguntándole si ocurre algo también podemos ver cómo Usui estaba protegiéndola a pesar de ser un pilar inactivo él se encargaba de protegerla y también el padre de Rengoku el padre Rengoku estaba ahí de hecho ya se me hacía raro que ellos no participaran siendo una batalla de tal importancia pero bueno estaban haciendo una tarea fundamental que era proteger a Nezuko aunque creo que no lo estaban haciendo muy bien vemos que Nezuko sale corriendo después de lo que se le había comunicado y Urokodaki intenta detenerla todos se encuentran bastante preocupados debido a su escape y le informan rápidamente a Kiriya Uyashiki el nuevo patrón que la chica ha oído y qué es lo que deben hacer vemos que la presión está sobrepasando a este pobre niño sabemos que no estaba preparado para esta misión y fue forzado a tomar una de las batallas más importantes en la historia de su familia algo por lo que creo que ninguno otro de su familia había pasado pero este niño lo tiene que sufrir justo en este momento después del escape de Nezuko él no tiene idea de lo que debe hacer se pregunta si ella está siendo controlada por Musan aunque dice que eso no puede ser o si la medicina de Tamayo hizo efecto pero dice que en ese caso ella no podría correr tan rápido y sería atrapada fácilmente en este momento de desesperación vemos que finalmente aparece detrás de Kiriya la mano de Kagaya Uyashiki así es el patrón que todos conocemos dándole un mensaje a Kiriya y diciéndole dejen ir a Nezuko estará bien todos le dicen a Kiriya que deberían ir tras Nezuko para atraparla porque si Musan atrapa a Nezuko no habrá vuelta atrás pero Kiriya haciendo caso a su padre dice que la dejen ir ya que su padre le ha dejado este mensaje con lágrimas en los ojos sucumbiendo a la tremenda presión y al contacto con su padre nuevamente dándonos a exhibir que él realmente todavía es un niño y que no está preparado para esto pero tiene que afrontarlo debido a la condición de su familia ahora esta decisión de dejar ir a Nezuko también a mí me llama mucho la atención estratégicamente es terrible ya que ese es el objetivo de Musan no sé si de alguna forma Kagaya tendrá información al respecto probablemente lo que muchos han dicho es que Nezuko sea un demonio más poderoso que Musan y que incluso si Musan intenta devorarla probablemente la misma Nezuko pueda tomar el control o destruir a Musan desde adentro ya que sabemos que Nezuko con su técnica de demonio de sangre tiene la capacidad de hacer explotar la sangre de demonio de atacar a los demonios directamente y podría ser que uno de los planes sea que Nezuko destruya a Musan desde adentro espero que esto no sea correcto pero es una de mis teorías porque no encuentro una explicación lógica por la cual Kagaya Buyachiki quien tenía el objetivo esencial destruir a Musan dejaría ir a Nezuko hacia él estoy dudando bastante al respecto vemos que Urokodaki intenta seguir a Nezuko pero ella es demasiado rápida y no puede seguirla vemos como el tipo que la despertó la está guiando directamente hacia Tanjiro y puede saltar desde un barranco lo que hace preguntar a Urokodaki si realmente la medicina está funcionando y si no se ha convertido en humana aún de hecho aquí vamos a aclarar otro punto hubo bastantes incógnitas al respecto de que en su ojo se ve una especie de símbolo llegaron a pensar que podría significar que Nezuko se convertiría en una luna superior porque sabemos que a las lunas les aparece el símbolo en los ojos de hecho a mí también me llegó a confundir un poco pero creo que si la autora quisiera reflejar esto nos lo habría mostrado en mayor medida yo pienso que simplemente son venas en los ojos al estilo de Musan al estilo de un demonio y no significa que Nezuko se haya convertido en una luna superior al menos eso es lo que yo creo ahora si la medicina está haciendo efecto yo creo que no debido al enorme poder de Nezuko probablemente al igual que con Musan la medicina no está haciendo efecto o está haciendo efecto de manera muy lenta o muy retardada como les dije debido a este enorme poder que tiene Nezuko vemos que Nezuko continúa corriendo hacia su hermano siendo ella la clave para su salvación probablemente como dije para retirar la sangre de su hermano regresando la escena del capítulo anterior donde Tanjiro estaba al borde de la muerte debido a esta herida causada por la sangre de Musan vemos como Tanjiro sigue terriblemente destrozado mientras que los tres pilares restantes siguen enfrentando a Musan con muy pocas posibilidades un detalle que nos recalca Tomeo que es que le ha estado peleando desde hace mucho tiempo con una espada cortada es decir su espada está incompleta y así ha estado peleando dice que intenta buscar la espada de alguien de preferencia alguien que tenga aliento de agua que de hecho aquí si me confundí un poco porque en teoría según yo las espadas se adaptan al usuario es decir depende quién la tome esta toma la forma del usuario pero no sé si dependerá de algo que un usuario de tipo agua ya la haya usado antes y probablemente la forma y el estilo también ayuden de gran forma al usuario o a Tomeo que en este caso y es por eso que busca una espada del aliento de agua y uno también aparece y está realmente sorprendido ya que incluso entre los tres les causa demasiados problemas hasta que vemos una escena bastante fuerte que es donde los tres pilares reciben un ataque directo de Musan y qué es lo que esto significa que estos tres pilares están al borde de la muerte porque al igual que Tanjiro probablemente Musan ya les impecno su sangre ahora qué es lo que podría ocurrir yo creo que si uno de estos tres va a transformarse en demonio ya que Tanjiro probablemente ya no lo haga es posible que uno de estos tres llegue a transformarse en demonio su única esperanza va a ser Nezuko pero también temo por Nezuko porque si ella se encarga de retirarles la sangre de Musan yo creo que la única forma en que puede hacerlo es guiándola hacia ella misma entonces si Nezuko llega a salvar esos tres pilares no creo que augure buenas cosas para Nezuko y mi predicción aquí es que uno de estos tres se puede transformar en demonio yo creo que va a ser iguro la verdad es que es el que peor me cae pero bueno vemos como Musan está dominando la batalla en gran medida aunque dice que es sorprendente que todavía puedan moverse ya que los pilares que tienen la marca tienen bastante resistencia y no mueren fácilmente mi waifu Mitsuri que ya fue herida dice que apenas y puede bloquear los ataques vemos que iguro se sigue preocupando mucho por la pilar del amor hasta que ella lo hace entrar en razón y dice que se preocupe por él que reflexione de hecho es algo que no me gusta que a la pilar del amor la estaban subestimando mucho es decir ella también es un pilar y merece su respeto merece estar pues cerca del nivel de todos los otros pilares entonces sí que iguro se la pase viendo y salvándola tampoco me agradaba mucho pero de igual forma cuando Mitsuri va a recibir un ataque directo aparece alguien a detenerla y así es tenemos una de las entradas más épicas de Kimetsu no Yaiba honestamente me encantó esta entrada es bastante épica me la imaginé con un soundtrack bastante épico diciendo a Himejima el pilar de la roca todo está bien porque yo estoy aquí así es la referencia a All Might es increíble pero vemos que sí finalmente Himejima ha llegado y un detalle que me llamó también bastante la atención es como Musan se queda pensando es el cazador que derrotó a Kokushibo neta Musan donde dejas a Genja Tokito a Sanemi que también está medio muerto ahí o sea yo sé que Himejima es bastante épico bastante imponente pero hay que ser justos y darle crédito a todos él digamos que puso una cuarta parte para matar a Kokushibo porque los otros también aportaron muchísimo pero bueno Sanemi es quien lo hace entrar en razón ya que lo ataca desde atrás de una manera bastante genial al parecer si lo corta por la mitad directamente y algo bastante brutal es como vemos los ojos totalmente perdidos de Sanemi es decir él está peleando por puro impulso por puro instinto ya que le han arrebatado pues lo más importante en la vida para él y ahora sólo se está manteniendo peleando por el orgullo de cazadores demonios por el sacrificio que han hecho los demás es decir está peleando sólo por puro instinto por puro corazón pero creo que Sanemi ya me empieza a caer mucho mejor es un excelente personaje y después vemos que utiliza la técnica de rey así es todos se dieron cuenta esta técnica explosiva de rey y utilizando una especie de combustible para arrojarse la musan y después atacarlo con un cerillo para así prenderle fuego a musan siendo una escena bastante épica y se preguntarán cómo es que estos dos pueden llegar a tal nivel es que ellos dos ya estuvieron peleando al nivel de kokushibo un personaje que no debe estar tan lejos del nivel de musan probablemente musan si es superior pero kokushibo es el siguiente entonces llegaron a adaptarse a pelear ese nivel y es por eso que tienen mayor versatilidad para pelear contra musan musan está bastante furioso debido a este ataque pero sanemi le dice que si no es suficiente para él que lo matará bastardo y es una escena bastante épica bastante genial sanemi se lleva las palmas en esta escena en entradas épicas pero si de entradas épicas se trata y apariciones épicas ya sé aparición aizuko me encantó sanemi me gustó muchísimo la de jime jima creo que es de las mejores pero si no fuera por la aparición de murata god él se la habría llevado pero murata god es lo mejor del capítulo vemos su reaparición musan está prácticamente perdido después de que llega el dios murata entonces vemos cómo se da cuenta de todos los cadáveres que hay ahí todos sus compañeros cazadores demonios y claramente tomioca al reconocerlo pues le va a pedir ayuda porque sabe que está en un nivel superior entonces le dice que tanjiro no puede moverse y que lo lleve a un lugar seguro por favor ya que sabe que él es una persona en la que se pueda confiar un guerrero de alto nivel entonces le da esta importante misión a murata y vemos cómo murata se lleva a tanjiro y después nos explica la relación que tiene con tomioca ya que al parecer son de la misma generación del hicieron la selección final juntos y a pesar de la diferencia de habilidades obviamente porque murata san es muy superior a tomioca dice que va a ser útil y que va a hacer su mayor esfuerzo así que musan es hora de temer de hecho muchos estuvieron mostrando imágenes en el momento en que tomioca cuenta su pasado y despierta vemos que murata fue uno de los que lo estuvo cuidando y es por eso que también tomioca recuerda su nombre y hay una relación entre ellos pero si murata gota aún no va a actuar pero cuando llegue a actuar va a ser el final de musan seguramente y bueno terminamos el capítulo con algo bastante genial algo que ya se veía venir vemos que aparece tanjiro entre comillas diciendo cielo azul hace frío no no puedo no puedo oler nada aquí perdido en la turbidez de la muerte y así es tanjiro al parecer al estar en el borde de la muerte va a tener esos flashbacks que dan power ups locos y bueno para los que se preguntan al parecer tanjiro está directamente relacionado con sumiyoshi este es el antepasado de tanjiro el primer camado que conoció a yorishi el creador del aliento solar es el legendario yorishi entonces sumiyoshi que es quien vamos a analizar en este punto o quien veremos su historia probablemente que está conectado muy estrechamente con tanjiro también se puede ver por enorme parecido es quien recibe la danza del dios del fuego quien recibe los aretes quien probablemente también recibió esa decimotercera postura que es tan importante y va a ser la clave para derrotar a musan ahora que es lo que creo que va a ocurrir así es tanjiro al estar estrechamente relacionado con sumiyoshi va a aprender aquí la decimotercera postura por parte directa de yorishi probablemente se vea el momento en el que se la enseña lo más lógico es que los aretes tengan una estrecha relación para esto una cosa que estaba pensando es que probablemente los mismos aretes sean el artefacto que le ayuda a tanjiro a tener todas estas visiones y a recordar a sus antepasados probablemente esta sea la conexión entre todas las esas generaciones pero bueno ya iremos viendo yo creo que sí o sí en este flashback tanjiro va a aprender la decimotercera postura ahora lo más seguro también es que nesuko llegue a la escena y nesuko salve a tanjiro muy probablemente absorbiendo la sangre de musan algo que se me hace realmente peligroso pero sí pero sí yo creo que vamos a ver la reaparición de tanjiro en modo badass modo destructor para acabar con musan ya yo creo que estamos muy cerca de llegar al clímax después de este power up se va a poner muy bueno de hecho un detalle que no mencioné es que con la aparición de murata también nos hace pensar que tanto kanao zenitsu e inosuke ya se encuentran por ahí también en algún momento van a aparecer y va a ser súper épico de hecho me gustaría ver como la vieja generación es derribada es decir que no puedan pelear más y que aparezca la nueva generación a enfrentar a musan a simbolizando lo que siempre pensó doyorishi que las nuevas generaciones pueden superar a la anterior y pueden llegar a ser mucho más poderosas entonces creo que sería un simbolismo bastante interesante también tanjiro no se convirtió en demonio un comentario que me gustó mucho es que mencionaba que no era bueno que tanjiro se transformaba en demonio porque sino musan iba a tener la razón de que los demonios son superiores y para derrotarlo a él era necesario perder su humanidad y usar los poderes de un demonio y el propósito de kimetsu y el propósito que va a tener tanjiro es demostrarle a musan que el mismo poder de la humanidad es capaz de derrotarlo pero bueno este capítulo me encantó como les dije nos están preparando para ese enorme power up que se viene probablemente la próxima semana no lo sabría está en el momento exacto kimetsu no ya iba me encantó el capítulo y bueno déjenme todos sus comentarios qué opinan que cree que va a ocurrir si va a prender en este momento la decimotercera postura yo creo que sí y que creen que pasará con eso no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós suscríbete